Pack de tienda de 100 futbolistas, 81 más. Son 100, Ea, por favor. Sorpréndeme. Yo creo que Tots tiene que salir acá, sí o sí. No vimos las probabilidades, si no fue acá. Después lo vemos. ¡Suerte, mi hermano! Tenemos Tots, obviamente. Y no me digas que es Bicex de nuevo, no. ¿Quién es? Este, primera vez que nos sale. Albert, la chica, y Terland. A ver, yo creo que van a ser precio de media, de todas maneras. ¿Cuánto vale? Albert, por ejemplo, 16.000 monedas. Terland tiene que ser precio de media, tiene play styles bastante interesantes. Quiero ver, de todas maneras, pierna mala, skills. 5 de pierna mala. No va a ser del todo inutilizable esta Terland. De hecho, me parece una carta interesante. ¿Cuánto vale Terland? 22.000 monedas. Muy barata, de todas maneras. Y acá no tenemos más. No puede que haya un Tots al final repetido. Nelpa adentro. Tenemos PlayerPix atrás. PlayerPix de 85 más, seguro. Lo lento que va la tienda. Ah, mira, icono 88 más. Siempre es bueno ver un icono. Bien. Acá Raúl, ¿no? Hay que ver probabilidades. 60% no es mucho tampoco. Ok, ahora sí dale, pa. La comunidad quiere saber guiñando el ojo. No somos chismosos, jeje. Suerte, crack. 1.000 FC Points. Espero que acá tengas tu primer Tots. Hasta ahora no paquea ninguno. Y sí, aquí está el primero. Alemán, delantero centro. Primero, Pajor. No, Pop. Pajor. Que hablo, Pop. Y atrás tenemos el primer Tots. Primero y único, si es que no me equivoco en este sobre. Y es... Ay, Rafa Mujica. Que este ya había salido antes. Bueno, este Rafa Mujica, 15.000 monedas. Hay que saltar de todas maneras para ver que salió atrás. La única carta especial es ese Rafita. Vamos toda a la derecha igual. Pero ya sabemos, ¿no? ¿Cuántas? Medias 81, tío mío. Tenemos primero un Player Pick de Ícono. Nunca está de más. Dale, mi hermano. Muchísima suerte. Mi querido Sebastián Pozo. Tenemos sobres interesantes. Acá, Gerard. Ahora sí. Ahora sí. Incapié es B doble, obviamente. Uy, Makelele Centurion. Pero ya tenemos el Future Star. Loudrope es la mejor opción, si no me equivoco. Ese Makelele, 90.000 monedas. Pero yo iría por Loudrope por media. Ya depende, tío. Que es muy reemplazable, Makelele. Icono. Suerte. Vamos. Bear Camp por media, ¿no? Sí, sí. Bear Camp por media. Ya vimos el porcentaje de que acá te salga algo realmente interesante. Para que te salga un TOTS, tienes 60% de probabilidades. Más del 50% es más que suficiente. ¿Pa' qué hable? ¿Pa' qué hablo si yo soy gaff, hermano? Estaba saliendo TOTS en cada sobre que abríamos de esto. Mira. Abrimos uno más y nos sale solamente media. Eh, 1000 FC Point de todas maneras. Tengo que decir que es un sobre que no me disgusta del todo porque te devuelve un montón de medias. Yo también tengo el de TOTS asegurado, pero tengo tantos sobres que no lo puedo ver. Sí, pues. Por la web app. Icono. No, la clave del éxito es darle sin miedo. Y espero que salga de doble. ¿Quién crees que es mejor, Kimmich o De Jong Verdei? De Jong. Uy, no está mal, Yashin. Claro, a esta altura, ¿qué tanto valdrá la pena? ¿No? Pero si vemos el precio de este tipo, y es la mejor media también, 430.000 monedas. Obviamente acá hay que escoger a Yashin. Lo que me gusta de este sobre es el precio por FC Points, ¿no? Cuesta 300.000 monedas con monedas, no se lo hagan. Pero con FC Points cuesta solo 1.000. El precio me gusta para hacer un 100, 81 más, porque acá de todas maneras vas a conseguir media, ¿no? Ya que te salgan TOTS es un golazo. Ahora, no salen TOTS en todos. Ya hemos visto, lamentablemente aquí la media no estuvo tan bien tampoco. Tenemos a Ciesny, tenemos a Toro Caminante. Y es Kimmich. Y bueno, tenemos un montón de medias, 85. Me imagino, me esperé algo mejor. Claro, pero acá un montón de medias, 81. Y tenemos algún que otro Caminante y Alexander Arnold. A ver, van dos packs seguidos. Que no sale TOTS, por favor. Dame un TOTS acá. Uno nada más. No te pido otra cosa. Vale, perfecto, tenemos TOTS. Atrás de esta, Catoto, porque no es Mbappé. Nunca sale Mbappé. Vamos a ver qué TOTS es. Por favor, que sea interesante el TOTS que nos toque. Y Rafa Mujica. Este Rafa sale hasta en la sopa, hermano. Es de los TOTS que más salen. Vamos a ver qué hay detrás. Espero que ya, de todas maneras, nos sorprenda, ¿eh? Con alejito. A ver, a ver, a ver, a ver. No hay nada más, ¿no? ¿Algún TOTS repetido? Nail. Para adentro. Acaba de salir este pack TOTS en vivo garantizado. ¿Qué te incluye? Dos TOTS garantizados. Y aparte, 50 ítems de 83 o más. Con 3, 87 o más. Mucha suerte, crack. Vamos a darle una. Y espero que salga una B doble. Mi estimado Rusty. Acaba de salir este sobre. Ojo, ¿ah? Vamos. No, ya sé quién es la chica. Que es precio descarte. Pero aparte, tenemos a... Ok. Loftus Chic. ¿Vale la pena este tipo? Valía 250.000 monedas en su momento. Ahora vale 300.000 monedas a subida de precio de este Loftus. Y no está mal porque aparte tenemos otro TOTS. Que es Chief. Y muy buenas medias. Yo creo que por Loftus, más o menos se firmó ese. Sobre 4 TOTS en total. En un sobre. Ojo, para adentro esto. Segundo sobre. Dale, mi hermano. 2000 FC Points. Ojo, ¿ah? O 450.000 monedas. Hay que decir que no es un sobre tan poco regalado. Cuesta sus monedas. Obviamente vamos a tener TOTS de pantalla. Y este tipo es Merino. Mikel Merino, media 90. Y atrás tenemos una mejor media. O igual que Sterland. Vamos a ver de todas maneras qué hay detrás. Mucha suerte. Por favor, ya dame buenas medias de oro. Ya no queda otra. Ya no hay Yves. Acuérdense, ¿ah? Vale, vamos todo a la derecha. Mira. 4 TOTS también, ¿ah? Ojito. 4 TOTS. Tenemos un sobre acá de 600 FC Points. Donde te aseguran un player pick de TOTS. Mucha suerte, crack. Y espero que salga un Avedole. Un buen TOTS. Ojo, es un player pick, ¿ah? Podemos decir que es el primer player pick del juego de TOTS. Y justo salió este Bayer. Bueno, por media podría ser sí. La media de Mikel. Premium Life TOTS Guaranteed Pack. Dos TOTS asegurados. Este salió un poco tarde el día de hoy. Y me parece un muy buen sobre. Obviamente, si te sobra el dinero. Yo nunca recomiendo que le metan dinero al juego. Ojo. Lo digo de una vez. Merino. Buena media. Y atrás. Guaranteed. ¡Vamos! Hoy le tocó Modric. No lo... No me esperé un lookito a Modric. Ya viene, hermano. Enhorabuena. ¿Cuánto vale este tipo? Ya ven. Denle los packs al César Guam. Dos millones novecientas mil monedas. De hecho, Modric es de los pocos que no subieron. Si no bajaron de precio. Pero, de todas maneras, 2.9 millones, hermano. Se recontrafirma. A la derecha pueden haber TOTS repetidos. Vamos a ver. Y sí. Miguel Merino siempre salen TOTS repetidos. De hecho, no salió en la portada. ¿No? Contrafirma tu sobre. ¿No?